Eh Alejo se te va a bajar alguien Si, 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 si Se te va a bajar uno, se te va a bajar uno Yo estoy muerto eh Si está aquí el marico se quede un segundo quieto Manuel ¿Cuántos son Alejo? Dos Ahí son dos en mi casa eh Es un Nicto y una Roots No, 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 no